Elena tiene una manera de decir cosas rompiendo esquemas. Yo creo que es una de sus características. Te sale con algo muy genial, usa una metáfora o lo ve desde una perspectiva totalmente inesperada. Entonces era muy divertida. Es una persona leal, o sea, incapaz de traicionar, incapaz de engañar. En la causa social, digamos, pero también en las causas individuales. O sea, uno podría decir, es una rebelde, pero es una rebelde con causa, siempre.